¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Alien vs Predator Justo donde lo dejamos en el anterior episodio ¡Eh! ¡Aliens! ¡Hola! El anterior episodio se me hizo muy largo, otra vez Se me volvió ahí la pinza Pero bueno, no pasa Vale, me voy a quitar la visión Cuando hay aliens no hace falta tener la visión Vale, ahora tengo minas Vale, si la coloco ¿Las tengo infinitas? ¿O cómo va el rollo? Y con dos las detono ¿No? ¿Cómo las detono? Me dijeron cómo las detonaba Pero no me acuerdo Bueno, no pasa nada ¿Qué dices? Buah, tío, la Sentry O sea, la Torreta ¿Ahora? Sí Que no se muevan Jejejeje Oh, hay dos No Oh, insta-kill No, me lo tanqueo Lo de romper el bloqueo es una tontería Porque en el tiempo en que rompo el bloqueo Ya se... Quita el bloqueo Voy por el blanco Bueno, ¿Ha ido bien? Ha ido bien Vámonos Ha ido todo mal Tienes la cabeza del mismo tío todo el rato ¿Que me están viendo? ¿Que me cuentas? Soy invisible Que soy invisible ¿Que cuentas? Que soy invisible Es que me están viendo Todo el rato Que soy invisible No me cuentes tus mierdas No, era una mina Ah, mira Pues me ha funcionado Ha funcionado al menos No, no ha funcionado Qué asco, tío Ahí te camina hasta el 100p Oh Cinemática Tiene cosas muy raras El sigilo de este juego Sí, hombre ¿Hay híbridos? ¿Hay híbridos en este juego? O sea, un alien ¿Es un alien predator? Mierda Vale, continuar Tendría que haberlo continuado Es un alien O sea, un alien predator Vaya Un alien que ha salido de un predator ¿En serio? ¿Hay alien predator? Si se debe utilizar el disco de batalla Eso no va a ocurrir Es el... Que gira Hay híbridos O sea, alien predator Es híbrido El híbrido De la 2 El híbrido sale en alien predator 2 ¿Hay de esos? ¿En serio? Pensaba que no Bueno, a ver Tiene cierto sentido Porque hay un montón de predators muertos Mola No está mal Está bien Mola un montón Es chuli Chuli pata chuli Venga, hombre Tardas la vida Mierda Ahora no hay sonido ¿Pero qué has hecho con eso? ¿Lo has matado? Bueno, da igual Una cinemática sin sonido Tampoco hablan mucho Es que a veces se va el sonido Tienes o por qué Eso es el alien predator, ¿no? El zoom No lo he usado en ningún momento No, eso Sí, no Es el híbrido Vamos a llamar híbrido No alien predator Híbrido Vamos o qué A veces se le quita el sonido A las cinemáticas No sé por qué Creo que es algo de la No sé Es algo raro No puedo saltar ahí ¿En serio? ¿Por qué? Ah, vale, ahí Debe de ser Vale Oh Mierda Si no me muevo No me ve No tiene ningún sentido No ¿No me has visto? No Vámonos No puedo volver ¿Pero por qué? A veces sí A veces no Cuando vas justo por detrás No Pero Pero es muy raro ¿Eh? Las cabezas no las voy a encontrar Va a ser más difícil que el audio, ¿eh? Porque las cabezas no las marca De ningún modo Hay 45 cabezas Llevo dos ¿Te voy a acordarme siempre De ir en invisible, tío? Un modo de entrar en la... Eh, pero por aquí vine, ¿no? Con... Sí, mira Pero aquí vine con el marine O sea, esto me suena Solo en el mismo escenario, ¿no? Cada uno tendrá su objetivo El alien Movimiento a más de 25 metros Si soy invisible Ahí va Contacto a menos de 25 metros Cuanta gente No puedo subir arriba No, no puedo subir arriba No me hago parado Nada Tío ¿Cómo voy? Si está lleno de gente, eso ¿Lo habéis oído? Uy, bo Vale ¡Aquí hay una bomba! ¡Auy! Lo han visto, ¿verdad? Eh, vas a morir ¿Dónde? Espera Es que si no me muero Si le rompía el bloqueo Me iba a dar No puedo atraerle Creo que pise la mina Guard Asoma Hasta luego A bocajarro Atención Bañas eléctricas Del tejado Desactivadas Vale Al tejado, ¿no? Entiendo Pero... ¿Al tejado cómo? Eh, ahí Te marca un montón Cómo subir A ver A ver, fuera Qué bien que rompiendo algo se active Es muy lógico Solo con mi peso El episodio te dice 40 Hace 40 minutos Perdidos Eh, vale Como así Perdidos Ahí es donde estamos ¿Qué hacemos? Pobre mía Eso funciona Uy, me ha caído sin querer No Quería hacer otra cosa Uy, vale Este no se ha dado cuenta De nada Pero, ¿por qué se da cuenta? He ido justo desde atrás ¿Aquí no hay una cabeza? Me extraña No hay cabezas, tío Los audios eran más fáciles de encontrar Upi Oh, sí Vale, entiendo que será subiendo Arrea Me han visto ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si era invisible ¿Qué me cuentas? ¿Qué dices? Pues ya voy a morir O sea, no Me han visto todos ¿Por qué? Nadie me ha visto O sea Bueno, sí, o sea Es que No ha tenido ningún sentido O sea, vale Hay cuatro marines Pero aún así, tío O sea A ver Soy invisible Los de la Delta Los de la Delta y los de la Eco Encontraron la colmena Quieren cargarse a la reina No me dan nada de envidia Deberíamos estar ahí matando a la reina Porque no tuvieron que dar esta mierda de misión a nosotros ¿Por qué va a ser gilipollas? Porque sabían que venías tú Deja ya de dar por saco Es que son un montón Ah, vale Tenía que esperar No me deja matarlo Bueno, aún no me han visto Sigo en sigilo No Maldita sea O sea, va a haber que esperar Que entren los alien Pero aún así Los de la Delta y los de la Eco Encontraron la colmena Quieren cargarse a la reina No me dan nada de envidia Deberíamos estar ahí Vale Ya lo tengo En cuanto entren los alien Lo mato En cuanto entren los alien Mato a uno Porque ellos estarán O sea, van a actuar directamente Contra los alien Ya lo tengo, ya lo tengo Los de la Delta y los de la Eco Encontraron la colmena Quieren cargarse a la reina No me dan nada de envidia Deberíamos estar ahí Matando a la reina ¿Por qué nos tuvieron que dar Esta mierda de misión a nosotros? ¿Por qué va a ser gilipollas? Porque sabían que venías tú Deja ya de dar por saco En cuanto venga los alien Mato a uno ¿En serio? ¿Tenías que hacer eso? ¡Hacedlo! Me entiendo que no soy su prioridad O sea ¡No superan el número! Ah, vale ¿Se te puede matar con sigilo? Vale Ahora quedan aliens Que son fáciles Tiene huevos Que los aliens sean más fáciles Que De matar Que los humanos Es ironía, ¿no? Con los humanos Los difíciles de matar Son los Predator No sé Es raro Oh, sí Espera Espera Que muero Vale, vale, vale No Cúrate, cúrate ¡No! 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 ¡Lo había hecho genial! ¡No! ¡Lo había hecho genial! Los de la Delta Y los de la Echo Encontraron la colmena Quieren cargarse a la reina No me dan nada de envidia Deberíamos estar ahí Matando a la reina ¿Por qué nos tuvieron que dar Esta mierda de misión a nosotros? ¿Por qué va a ser gilipollas? Porque sabían que venías tú Deja ya de dar por saco Callaros ya Pesados Ahí está ese cabrón Hay que tener cuidado Porque a veces es que los marines Te hacen focus a ti En vez de a los aliens ¡No! Estoy sin vida, ¿no? Ah, vale Lo tengo en completo Vale Ya está Se ha alcanzado un equilibrio En que quedaban pocos aliens Y pocos marines Bien Vámonos Larguémonos de aquí Oh, shit ¿Qué tratas de decirme con eso? De que los alien Tien que darme miedo No son aliens Son serpientes Perdón Oh, shit Oh, qué daño Tío Ay, 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 ay Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate No me queda para curarme Voy a morir Ay, me van a disparar No, 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 no Soy invisible No me puedes ver Nanananana Oh, shit Vale La cosa no va nada bien Necesito para curarme Eh Una cabeza Había ahí Es que ni me he dado cuenta Te da el logro Pero ni me doy cuenta Dame vida Dame vida, por favor Guau Qué miedo El procedimiento es el mismo siempre O sea, hay uno solo Bloqueas Golpe Y Me ha muerto Oh, vida Oh, cúrate, cúrate Dale caño La reina de la serpiente está muerta Pero la caza continúa Ah Por aquí ha pasado el marine Por aquí acaba de pasar el marine Se recomienda evacuación inmediata Y ha pasado, yo sé Ha pasado el marine Qué guay Chavas, por detrás del marine, ¿no? ¿Y el alien por dónde irá? Pues teoría Si eres el predator Que se encuentra con el marine Ese es tu final Porque vas a morir Oh, huevos Sí, hombre ¿Qué te crees tú, eso? Otro predator ¿De dónde sales tú, colega? Escapa de la refinería Que se está derrumbando Esa es una aclaración Tu mejor demanda que encuentres a la abominación O sea, la mezcla de Alien Predator Usa 3 para equipar el disco de batalla Antes de disco pusimos ratón 3 Seguirá al puntero de mí a las y voy a tus manos Me imagina más daño Oh Vamos a probarlo Cuestión de honor Logro desbloqueado Abajo ¿Algo? No Para la energía Pero la tengo alta La tengo a tope ¿De dónde ir? Eh ¡Oh, oh, 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 oh! No viene nada bien hacer eliminaciones Mientras Vale, el disco de batalla Mola, mola Está bien Se puede comer ¡Eh! No, era un fuerte No, voy a morir Voy a morir Es que a veces el alien hace unos patrones raros Y no estoy acostumbrado a ese patrón Aquí hay energía No puedo saltar Hola Tío Ya chuta, tío Se rebota un montón y luego vuelve Tío, no veo nada Va a morir Es que tarda un montón Tarda la vida en matar a alguien Tío Venga, hombre No sirve de nada Le das a uno y con chorra ¿Cómo que le das a un montón? Le das a uno con suerte Deja de mirar la maldita cabeza Ten prioridades, caballero Ni siquiera mata Desmiembra Uh, esa no la había visto Y a ti la sangre del alien te la suda un poco, ¿verdad? ¿Cómo va el rollo? Tío Tío, que son un montón Qué energía Ya está Venga, hombre Deja de matar serpientes Ya, por Dios ¿Cuántas hay? A lo mejor hay infinitas Y estiración del imbécil Puede ser, eh Porque no dejan de venir Y antes no recuerdo Había matado tantas Eh, había un este de romper cuello Venga, hombre Cuántas voy a matar Cuántas salien voy a matar Pero que son un montón Y no dejan de venir Y aquí no veo nada Si hay que hacer algo Yo no me he aclarado aún Quiero matarlas Para pensar tranquilo Mola que te diga Cuando tienes que bloquear Ya, ¿o qué? ¿Relajas? No, más ¿Venís más? Chaval, que habré matado 20 En esta sala solo Son infinitos, ¿verdad? No paran de venir No puede ser que haya tantos Son infinitos ¿Cuál es mi objetivo? Rompe las cañeras Para extinguir el fuego Me cago en la leche Muy bien No había que matarlos a todos Ojo, tío No son pesados Venga, hombre Pero 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 A ver Pero Pero no has derrotado ya ¿Qué más cañerías hay? ¿Qué más cañerías hay? ¿Ahora? Pelijo Se recomienda evacuación Me cago en la leche Explosión de refinería inminente Evacuación Sí, hombre Hasta luego Pasad de vosotros, ¿eh? Mucho Eh, calaveras Vale, te las marca como la cabeza de Predator ¿Sí? ¿Sí? Se acabó el vídeo ¡Hala! ¡Hala! Aquí lo dejamos Venga pues Un saludo a todos Y hasta la próxima No puedo jugar como marine ¡Adiós!